Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Gente que trabaja por la paz del pueblo, poder constituyente... Hola Venezuela, mi nombre es Fran Derby Rojas, soy candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por el sector estudiantes Mención Pública. Te invito para que vayamos todos juntos a votar por democratizar nuestros servicios estudiantiles y garantizar el empleo seguro para la población estudiantil. No te quedes en tu casa, hablando se entiende la gente. Les habla de Cire Mendoza, candidata por Consejos Comunales y Comunas y desde el sentir del pueblo la propuesta es consolidar el Estado Comunal a través del fortalecimiento de la economía comunal. Con el pleno reconocimiento de las bondades, potencialidades humanas, naturales y culturales. Por eso, para este 30 de julio salgamos todos a votar porque la constituyente sí va. Hoy por hoy, nosotros, los Consejos Comunales y Comunas, vamos a buscar rango constitucional a todas las nueve leyes del Poder Popular para así poder ser plasmadas desde el artículo 16, 17 y 18 de la constitución. Puedan ser profundizados desde allí que aparezca la palabra Comuna, Consejos Comunales y Consejos de Trabajadores y de esta manera darle rango constitucional. Nosotros, los comuneros y Consejos Comunales a nivel nacional, llamamos a que voten este 30 de julio por la constituyente de la paz y la vida, para que haya un punto de encuentro entre nosotros los venezolanos. ¡Viva la constitución! Soy Jesús Guedes, estoy postulado a la Asamblea Nacional Constituyente por el sector banca y comercio. La propuesta es fortalecer los créditos y los microcréditos a los empresarios y a los emprendedores. Por eso este 30 de julio tenemos que salir a votar. ¡Se oye! ¡Se siente! ¡Julio Constituyente! Así dicen mis hijos, que son el futuro de este país. Como docente, que soy, mi nombre es Julio César Hidalgo Marquina. Represento al sector de los Consejos Comunales. Pertenezco al Consejo Comunal, nuestros libertadores Bolívar y Chávez. Es necesario incluir a los Consejos Comunales en nuestra carta magna. Es un legado de nuestro libertador Hugo Chávez Frías, porque fue quien nos abrió los ojos al mundo y que nos dio ese reconocimiento a nivel internacional. Nosotros, estando en la constitución, le vamos a dar un vuelco a este país, porque nosotros encontramos soluciones en muchas cosas. Como una familia que somos, debatimos y llegamos a soluciones. Los Consejos Comunales y formando a unas grandes comunas, nosotros vamos a ser el país que todos queremos. Mi mensaje es para que todos este 30 de julio salgamos a votar en familia, todos de la mano, porque nosotros somos la esperanza de este pueblo. Hola, mi nombre es Mari Hidalgo, soy candidata a la Asamblea Nacional Constituyente, representando al sector construcción. Mi propuesta es a la Asamblea Nacional Constituyente fortalecer la ley orgánica del trabajo, para darle mejor beneficios contractuales, sociales, a todos los trabajadores. Hoy los invito que el día 30 de julio salgamos todos a votar por la paz de nuestro país, que la constituyente sí va. Denis Soto, sector comuna, este 30 de julio te invitamos a todo el pueblo venezolano, a quien realmente lleva en la sangre la patria, por nuestra soberanía, por nuestra libertad, por nuestra independencia, sal a votar. Nuestra propuesta es constitucionalizar lo que son los consejos comunales rumbo al estado comunal, para terminar, desterminar el estado burgués y realmente transferir ese poder al poder popular. Donde sean las bases del poder popular organizadas en consejos comunales y comunas, ese gobierno local en todo el territorio nacional, sean quienes eleven realmente las propuestas hacia la Asamblea Nacional Constituyente y al gobierno central. Y dar las resoluciones correspondientes a todas las problemáticas que tienen nuestros sectores en el poder popular. Yo soy Iraida Izquierdo, represento al sector campesino y pescadores de este combativo estado Vargas. Tenemos como propuesta constitucionalizar los consejos de campesinos y pescadores para que tengan rangos jurídicos. Vamos pues, este 30 de julio, a votar por la constituyente. ¡Sí va! Compatriota, mi nombre es Ali Hernández, candidato constituyente por el sector, consejos comunales del estado Vargas. Te invito este 30 de julio a darle una oportunidad y un chance a la paz a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Aislemos a los violentos, vayamos a la batalla de las ideas y no a la confrontación de las armas. En este sentido, si aislamos a los violentos, estaremos aislando a quienes realmente están detrás de este asedio de nuestra patria. En este sentido, propongo que en nuestra próxima carta mana insertemos un capítulo completo que nos permita brindar nuestro principal recurso natural, como lo es el petróleo. Así que, no te quejes en tu casa, participa y no te pierdas esta batalla histórica por nuestro país, porque la constituyente va. Vamos este 30 de julio a participar ante la Asamblea Nacional Constituyente, a llevar la propuesta de los consejos comunales, para así darle valor y rango jurídico a nuestras leyes de los consejos comunales. Y así seguir fortaleciendo, allá de los CLAS organizados, seguir fortaleciendo nuestra revolución bolivariana. Y así, este 30 de julio, garantizar la paz en Venezuela. Mi nombre es Dexy Linares, vamos todos por una Venezuela mejor de paz. Soy Zuli Carrillo, docente de profesión y candidata a la Asamblea Nacional Constituyente por el Estado Vargas en el ámbito territorial. Por el capítulo completo dedicado a la juventud, por la autodeterminación de los pueblos, la constituyente SIVA. Un saludo al pueblo venezolano. Yo soy Anael Ruiz y pertenezco a la lista número 2 del sector de trabajadores y trabajadoras por el subsector servicios. Este año 2017, estamos atendiendo el llamado del presidente obrero Nicolás Maduro a una convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente. Cuando este año se cumplen 100 años de la revolución bolchevique, la primera revolución obrera, como juventud de la clase trabajadora, asumimos este llamado. Ya que la constituyente significa para nosotros la herramienta para erradicar el viejo Estado y sus vicios, como el burocratismo, el abuso de poder y la corrupción. En este sentido, proponemos a todo el pueblo establecer mecanismos constitucionales para sancionar a todas aquellas personas que hagan el uso indebido de lo público. Y vamos a generar fórmulas transparentes para que todos nosotros, como pueblo, podamos tener la vigilancia y fiscalización efectiva para el manejo de los fondos públicos. Para ello es sumamente necesario constitucionalizar nuestras formas de organización popular, como lo son los consejos de trabajadores. Adicionalmente, las nuevas formas de ordenamiento territorial, como la comuna obrera, como un instrumento que estamos proponiendo para el fortalecimiento del encadenamiento productivo. Además, tenemos que evitar dentro de esta carta magna la privatización de los servicios como el agua, la luz, la telefonía, ya que son estratégicos y representan espacios de independencia y soberanía para nuestro pueblo. Obviamente, no podemos dejar de lado constitucionalizar también las misiones, grandes misiones, todos los logros y reivindicaciones en materia laboral que hemos obtenido durante 18 años de revolución. Llegó la hora de la renovación de la revolución. Llegó la hora de una nueva cultura de trabajo. Es por eso que el llamado es a que todas y todos participemos este 30 de julio. Vayamos a votar de manera consciente. Por un servicio eficiente, servir a la constituyente. ¿Quién les habla? Carolina Ruiz, candidata territorial por el Estado de Barca. Con el objeto de transformar el Estado de Derecho y crear un nuevo ordenamiento jurídico que nos permita constitucionalizar estos delitos de odio que han traído a nuestro país esta derecha apátida, te invito a que participes este 30 de julio porque la constituyente sí va. Hola, mi nombre es Ivette Mijares y soy tu candidata número 31 a la Asamblea Nacional Constituyente por el sector de consejos comunales y comunas del Distrito Capital. Hoy Venezuela nos convoca a todos para que este 30 de julio salgamos masivamente a votar y expresar nuestra opinión. Los consejos comunales y comunas tenemos muchas cosas que aportar, entre ellas, por ejemplo, la creación de un sistema de seguridad social para servicios funerarios y de cementerio que le permita a todos los venezolanos poder velar a sus muertos en paz. Ya no hay que pedir dinero, ya no hay que pedir ayudas sociales, simplemente un instituto que centralice todas estas propuestas. Nosotros hemos convocado a la paz, hemos convocado al diálogo y esta es tu oportunidad, venezolano, venezolana, que amas este país, que amas esta patria. Te llamamos porque este es el momento para que de forma oportuna, para que de forma legal nos sentemos y conversemos. 30 de julio, todos a votar porque la Asamblea Nacional Constituyente sí va. Les habla Rubén Mendoza, soy candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por el sector de personas con discapacidad. El número 23, grábatelo, 23. Estoy en este proceso porque sin lugar a dudas en este momento la república está en una difícil encrucijada. O barbarie, o vida, o muerte, o paz. Y nosotros queremos paz. Voy a la Constituyente para tratar de que allí se establezca de manera definitiva todo un articulado que le dé protección a nuestro sector, que nos dé vida, que nos reconozcan como lo que somos, como seres humanos, como personas con capacidad. La protección del Estado, protección jurídica, protección social, seres humanos integrales y capaces. Y a defender la república. Vamos a la Constituyente para que haya paz, para que haya vida. Te invitamos a que el 30 de julio nos acompañes en este hermoso esfuerzo de salvar a Venezuela. Mi nombre es Alexandra Iriarte. Soy candidata a la Asamblea Nacional Constituyente por el sector comunes y consejos comunales. Mi propuesta es la incorporación del poder comunal por la soberanía, por nuestra paz nacional. Porque la Constituyente tiene nombre de mujer y la Constituyente va. Venezuela, mi nombre es Freddy Yehues. Represento el sector territorial del Estado Huárico y el municipio Leonardo Infante y Parroquia Espino. Mi aporte para la Constituyente es afianzar y ampliar la agricultura, la ganadería, la salud y ser parte de la comisión de la verdad para que el que cometa delito contra la nación sea procesado y juzgado. Y los invito el 30 de julio a la gran votación que debemos tener a nivel nacional y celebrar con la Constituyente todo el apoyo que necesitamos. ¡Votemos! Yo soy Miriam Osorio. Represento al Estado Vargas en el sector consejos comunales y comunas. Los invito a que vayamos todos juntos este 30 de julio unidos a votar para garantizar la paz en Venezuela, fortalecer los consejos comunales, construir el Estado comunal para la suprema felicidad. ¡La Constituyente sí va! Soy el número 30. Por Venezuela estamos participando en esta Constituyente. Invito a todo el pueblo de Venezuela, a las ciudadanas y ciudadanos a que participen en este acto histórico que vamos a participar todos, todos, para el bienestar del país, para la independencia del país manejada por nuestro pueblo. Ese pueblo patriota y revolucionario, socialista y chavista y madurista que estamos en este momento participando, en ese momento histórico y por eso es importante que el pueblo de Venezuela, todo, participe a votar el 30 de este mes. ¡Siga la Constituyente! ¡La Constituyente sí va! Hola Venezuela, mi nombre es Nelson Magallanes, candidato por el sector estudiantil, Misiones Sociales. Te invito este 30 de julio a salir a votar para dar un rango constitucional a nuestras leyes y garantizar la paz. Porque la Constituyente sí va. Candidato, graba tu mensaje y etiqueta la cuenta arroba constituye 2017 en Instagram, Facebook y Twitter. Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte.